Bueno, ingeniero, fuera de cámara, un poco riéndonos, le preguntaba recién, ¿no? Es, como habitualmente se dice, la lluvia es la bendición para los campos? Sí, tal cual. Efectivamente, sobre todo esta, veníamos de un periodo de muy pocas precipitaciones. Allá en mayo, cuando se hicieron las charlas de trigo, de cultivo de trigo, hicimos varias en el área de influencia de la agencia, en Teóbal y en otros ámbitos. La pregunta era, ¿había pocas reservas de agua? Porque la última lluvia importante, si recordamos, había sido los primeros días de marzo. Una lluvia de más de 50 milímetros generalizada, que fue la que hizo rendimiento de la soja, un rendimiento muy bueno de la soja. Después de ese periodo, no hubo otra lluvia de 50 milímetros que recargara el perfil del suelo. De hecho, algunos colegas que han hecho mediciones de humedad, normalmente estos suelos, a los 2 metros de profundidad donde llegan las raíces del trigo, almacenan 250 milímetros de agua útil. ¿Qué quiere decir esto? De agua útil. Es el agua que aprovecha la planta. Después el suelo queda con humedad, pero la planta no la puede sacar. Lo mismo que si uno, el ama de casa lo va a tener perfecto esto. Agarra un trapo de piso, lo mete en el balde, lo saca, se escurrió. Una vez que se escurrió uno, lo comprime, lo estruja, le saca todo el agua que le puede sacar. Pero no queda seco como estaba antes de meterlo al agua. Tiene agua, uno no la puede sacar, no tiene más fuerzas. A la planta le pasa lo mismo. Y ya estamos en un periodo de un estrés hídrico moderado. Y va a ser grave porque las temperaturas no son altas. Cuando las temperaturas son altas, que hay mayor demanda de agua, transpira más, a uno también le pasa, transpira más. Y si no toma agua, se desinfla, a las plantas le pasa exactamente lo mismo. Así que esta lluvia es muy, muy oportuna, pero no debería cortarse porque la recarga del perfil son con precipitaciones más abundantes que la que se está dando en el día de hoy. ¿Cuánto tendría que llover? Con los productores siempre decimos, lo ideal, 30 milímetros cada 4 o 5 días. ¿Cada 4 o 5 días? Sí. Bueno, pero entonces estamos muy lejos. Dado el nivel en el que están los cultivos, están bastante bien. Bastante cascoteados por las heladas de la semana pasada. Especialmente las lentejas y las arvejas. Pero son heladas que impactaron en la etapa vegetativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no hay compromiso de flores y frutos, que eso van a venir de acá a 20 días, van a empezar. Y ahí las temperaturas se van a normalizar. La tormenta de Santa Rosa se atrasó una semanita, un poquito más. Y la verdad es que a pesar de los fríos y de esta sequía temporaria, están bastante bien. Digamos, los cultivos están bastante bien. Bien implantados, buena densidad. No hay muerte de macoyos todavía por sequías. Pero tiene que continuar la recarga de agua, porque ahora sí empieza el periodo crítico. Ya el trigo, aunque no lo veamos, ya tiene la espiga sobre el suelo. Ya la emitió, está dentro de la planta. Hay que seccionar el tallo y con una lupa se ve. La espiga perfectamente formada ya. O sea que gran parte de los componentes de rendimiento están definidos. Ahora hay que cuidar que hay poco por hacer, más que rezar por el tema de las lluvias. Proteger enfermedades, proteger plagas, es lo que hay que hacer de aquí en más. Y rezar que llueva moderadamente. Normal, que ya empiezan, ya estamos en septiembre. Las probabilidades de la lluvia, fue un año muy normal en ese sentido. Julio llueve poco, agosto llueve poco. Y eso es bueno, porque si llovía mucho vamos a tener problemas de enfermedades. Así que hasta ahora viene bien. Y tener paciencia con las legumbres. Las vemos feas, muy feas por las heladas. En 15 días no vamos a conocer los lotes, van a mejorar. Se van a recuperar. ¿Qué es lo que más hay ahora? Bueno, básicamente es trigo. Hay bastante trigo sembrado. Y en esta zona en particular, lo que es el departamento Rosario, fundamentalmente. Y el este del departamento de Constitución, mucha lenteja. Y en menor medida, arveja. La lenteja es la legumbre que más... La legumbre que más... Terreno ocupa. Terreno ocupa en esta zona. Porque toda la lenteja del país, el 90% de la lenteja del país está acá. Departamento Rosario y este del departamento Constitución. Digamos, de ruta 18 hacia el este. Todas las veces que venimos acá, aprendemos algo nuevo. Ese dato no lo teníamos. Bueno, sí. Nosotros hacemos un relevamiento con la agencia de Máximo Paz. La agencia de Pago de los Arroyos. Lo hacemos en forma conjunta porque, bueno, hay que hacer una transecta. Alguien tiene que manejar y otro tiene que tomar datos. Y georreferenciamos todos los lotes. Y siempre nos da eso. Claramente se ve que hay mucha lenteja. Y está toda acá. En cambio, la arveja se desparrama más. Hay más en el norte de la provincia de Buenos Aires. Bastante más. Así que, bueno. Esperemos que ahora empiecen a cambiar de color y de ánimos. Ingeniero, la lenteja es, no creo que para uso interno. Sí, la lenteja es todo para consumo interno. Tuvimos, venimos de tres años de pésima cosecha de lenteja. Y no alcanzó y hubo que importar. Así que la gente no consumía tanta lenteja. Porque la verdad es como que tiene una prensa muy baja. Sí, efectivamente. Pero el consumo es bajo, es cierto. Pero la producción también es muy baja. Porque te digo que se concentra nada más que en estos dos departamentos. Estamos hablando de 30.000 hectáreas. Para todo el país. Para todo el país. Es muy poco. Es muy poco. Y se importó mucha lenteja, básicamente, de Canadá. Los procesadores, como no tenían mercadería de calidad, ni en cantidad, ni en calidad, tuvieron que recurrir a la importación. El productor se queja porque dice que bajó el precio. En realidad, lo que ha sucedido no es que bajó el precio porque importaron. El precio internacional de la lenteja está muy bajo. Punto. Y es por eso que tiene bajo el precio. Esa es la realidad. Así que, bueno, esperemos que este sea el año de la excepción. Donde volvamos a tener rendimientos razonables. El año pasado, una helada, el 2 de octubre, diezmó todos los cultivos. Con rendimientos por debajo de los 500 kilos. La gran mayoría. Donde la helada pegó fuerte porque ya estaba la flor y la chaucha formada. Y no dio tiempo a recuperar. Y el año anterior había sido el exceso de lluvias. Había llovido mucho en julio y septiembre. Entonces, las lentejas sufrieron enfermedades no controlables por medios, a través de fungicidas. Así que, también se perdió. O sea, se perdió la 17. Se perdió la 18. Y la 16 también, por exceso de lluvias, tuvo una baja performance. Así que, venimos de tres años a muy malas cosechas. Esperemos que este año podamos tener, por lo menos, mejores rendimientos que en los últimos tres años. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.